Si me has tocado, si se lo sabe, ahújame y sálvalo, que hace nuestro Dios, diga conmigo, sana, salva, y viene por mí, mirá a tu mano, Cristo Señor. Le damos un aplauso bien fuerte a Cristo, Jesús y le cantamos con vosotros. Los hombres de la mano y los calares, un desnudo para ganar un poco. Gracias a Dios, a los que vamos a pasar, estamos, aún están convertidos, un desnudo, un desnudo, un desnudo, un desnudo poderoso, un desnudo, un desnudo, un desnudo poderoso, un desnudo poderoso, porque aleluya. Gracias a Dios, a los que vamos a pasar, nos vemos en el próximo video. ¡Calla conmigo! 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 ¡Calla conmigo!